Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeleine Leandri y les doy la bienvenida aquí a mi espacio mágico. Hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado mucho. Un medium y un canalizador. Medium, desde mi punto de vista, porque hay muchas versiones y cada quien puede decir su propia versión de qué es. O si sería el medium o si sería canalizador. Y es importante para mí compartir con ustedes esto, desde mi punto de vista, y para mucha gente es así. El medium es el que permite que una energía que no es propia entre a través de su cuerpo para dar una información, ¿sí? Y puede venir de otra dimensión, puede ser una persona fallida, puede ser también por medio de un, compartiendo registros akashicos, en donde tenga esta situación la persona. La cosa es que muchas veces, siendo medium, no sabemos de dónde viene. Si viene de otra dimensión, si es un ser desencarnado que toma posesión de la persona. Muchas veces yo sí me preocupa en el sentido que si un ser desencarnado está y le permite centrar dentro de ti, muchas veces no viene solo, muchas veces puede venir acompañado de otros seres, de otras energías, y que no siempre sean buenas. Entonces tú le estás dando espacio y hábitat a estos seres que a veces se pueden quedar dentro de ti y empiezan a hablar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque, bueno, están encantados primero de tener con quién comunicarse y a través de quién comunicarse con el resto del mundo que está afuera. Y muchas veces son bastante chismosos y bastante argüenderos, pero también son bastante nefastos. El canalizador, para algunos el canalizador y el medio puede ser lo mismo. En mi caso yo no canalizo físico, yo canalizo a través de la visión y a través del audio, o sea, del oído. ¿Por qué? Porque llegan y me platican y me dicen, y a veces es muy cansado, pero uno con el tiempo aprende a controlar esto y decirles, switch apagado, hoy no estoy trabajando, mantente lejos, déjame descansar y tú descansa. Tiene mucho que ver también con esta parte del medium, de la visión, del ojo. Entonces, este, es complicado a veces lidiar con estos seres y lidiar con estas energías. Yo he platicado con otros canalizadores y con otros mediums y el tiempo los ha enseñado a energéticamente ser selectivo. ¿Por qué? No es la misma vibración, vibración que percibimos de un ser de bajo astral que un ser de luz. Tanto uno como otro siempre va a buscar cómo poder comunicarse, hablar, dejar mensajes, pero hay unos que simplemente no son nada agradables y que nuestro cuerpo lo resiente, en un momento dado nos puede dar una pequeña gripa o nos puede afectar nuestro sistema digestivo o nos puede dar por toser, por sacar esa energía que sin querer o queriendo se nos mete. Entonces, se vuelve complicado el poner límites sanos, como siempre lo digo, energía, vibración y frecuencia. Si tú tienes una vibración, una energía y una frecuencia alta, ¿con quién vas a contactar? Si tú, me ha pasado, he tenido casos de jóvenes que me dicen y me lo dicen así, es que yo quiero trabajar con el bajo astral, con las energías de allá abajo y quiero contactar con el ser superior allá abajo. Y otros que quieren contactar con la luz, con las ángeles y todo. Entonces, esa ya es tu elección, ¿sí? Tú decides qué quieres ser. Obvio, tienes que leer, tienes que practicar, tienes que llevar un diario. ¿Por qué? La mente es bien sensible en este sentido. Cuando ya se acostumbra a algo, se lo olvida. Cuando tú llevas un diario, puedes regresar a, estaba yo así, estoy así y acá la llevo. Entonces, es importante que tú también, si quieres ser medio un canalizador o vidente canalizador o lo que tú decidas, que lo hagas en conciencia. Practica y estudia, porque es como todo. Para que tú sepas qué pasa contigo, tienes que practicar, tienes que vivenciarlo y tienes que escribirlo. Te comparto, por favor, que me escribas aquí en mi fanpage, Madeleine Leandry. No lleva guión bajo abajo, en medio, ni en ningún lado, ni adelante, ni atrás. Estoy sentada en un bosque, tengo una esfera. Y si tú quieres una cita, por favor, mándame mensajito a mi messenger y con muchísimo gusto te contestaré. Hasta la vista, Asasha Anamkara.